¡Ey! ¡Chop! ¡Ah! ¡Gol! ¡Estáarka! ¡Mmmmmm ¡Poderoso! ¡Nate Peeforo! ¡Katche! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! La cámara está en el video. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué es esto para ellos? Semi-finales, chiquen choc ¡Adiós! ¡Puera un golpe! 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 ¡Se!!" ¡No! ¡Puera un golpe! ¡Puera un golpe! y yes ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!